Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase de Cría Yoga. Les extendemos una cordial bienvenida a nombre de nuestro andilio tirananda Luis Requena Núñez del Prado y a nombre del mío propio Fernando. Dar las gracias al Sione porque una vez más nos permite usar sus canales de difusión para poder impartir este conocimiento a todos ustedes y a todas las personas que así lo requieran o les interese. El día de hoy vamos a transmutar alguna situación que nos está quejando personalmente o al resto de la humanidad que ya es conocida y saber y entender que a través de nuestra conexión con nuestro divino propio interior y el divino superior podemos nosotros transmutar las cosas personales de nuestra vida, de nuestra familia y por ende también esto amplificar a nuestra sociedad. Dense cuenta entonces la importancia que tiene aprender y hacer esta práctica porque podemos ayudarnos a nosotros mismos, a nuestro entorno y al mundo entero. Sin más que decir, vamos a darle tiempo a Luis. Jai Babaji Pia Lux Bien amados hermanos y hermanas Bienvenidos a disfrutar una vez más el divino arte del Kriya Yoga de Luz de nuestro bien amado mentor y maestro Bhagavan Bhavaji Maharaj Bueno, ahora vamos a energizar el cuerpo con tracción y relajación Comenzamos con el pie izquierdo El pie derecho Pantorrilla izquierda Pantorrilla derecha Muslo izquierdo Muslo derecho Glúteo izquierdo Glúteo derecho Mano izquierdo Mano izquierda Mano izquierda Mano derecha Antebrazo izquierdo Antebrazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Hombro izquierdo Hombro derecho Nos enfocamos en el perineo haciendo contracciones en la base Mahadevi Mahashakti Yagrad 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 Mahadevi Mahashakti Yagrad 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 Ahora vamos a disfrutar de ejercicios de flexibilización del cuerpo Giramos la cabeza por la izquierda Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Giramos la cabeza por la derecha Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Ahora llevamos la cabeza adelante y atrás Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Hombros Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Brazos Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Codos atrás Giros del tronco por la izquierda Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Abajo el mantra Haum 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 Mahadevi Mahashakti Yagra 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 Arriba Giros del tronco por la derecha Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Abajo Mantra Haum 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 Mahadevi Magashakti Yagra 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 Arriba Vamos a llevar El cuerpo Adelante y atrás Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Abajo Mantra Haum 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 Mahadevi Magashakti Yagra 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 Arriba Ahora Vamos a disfrutar La práctica Del fuego sagrado Yagra Ram 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 Fuego sagrado Fuego divino Gracias por estar aquí Iluminando nuestras vidas Nuestros corazones La vida toda Cerramos los ojos Conservamos El resplandor En la frente Fuego sagrado Fuego divino Gracias Gracias Por estar en mí Llevamos el resplandor Hacia atrás A la glándula pineal Glándula pineal Glándula pineal Gracias Gracias Por estar en mí Manifestando Hormonas De juventud Y belleza No olvidarse Llevar la lengua Llevar la lengua Para atrás Ahora Llevamos La atención A la glándula Pituitaria Glándula pituitaria Glándula pituitaria Gracias Gracias Por estar en mí Produciendo Hormonas De juventud Y belleza Ambas glándulas Abunadas Glándula pineal Y pituitaria Gracias Gracias Por estar en mí Expandiendo mi conciencia humana en la omniconciencia del Padre Universal, y la Madre Vida. Ahora, vamos a disfrutar el estado de suspensión del aliento, respirando por la nariz, al subir, al bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta práctica nos va a permitir disfrutar de la suspensión del aliento. Ahora, vamos a disfrutar de nuestro Yotir Mudra. Esta práctica se debe recordar la lengua enrollada para atrás, la tensión en el zumbido de los oídos, mentalizando el mantra OM. Los meñiques y anulares apretando los labios, dedos mayores en la nariz, índices en el entesejo, apretando los ojos, pulgares en los oídos. ¡Gracias! Bajamos las manos sobre los muslos. Esta práctica va a manifestar un estado de gracia. Una esfera dorada, un círculo azul y una estrella pentagonal blanca en el centro. Este símbolo es que realmente hemos logrado la omniconciencia crística. No importa si no vemos algo, lo importante es la tensión en la cima de la cabeza. Estamos disfrutando de nuestro estado de gracia. En este estado podemos pedir y manifestar todo lo que querramos. Salud, dinero, amor, felicidad, realización divina, todo lo que querramos. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Ahora, vamos a disfrutar del poder divino de la luz y el fuego violeta matista. Este poder divino de la luz y el fuego violeta matista tiene el poder de transmutar, 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 en divino y perfecto todo lo que entra en su radio de acción. Ahora, vamos a transmutar el coronavirus, enemigo de la humanidad. Luz violeta matista, transmuta, 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 transmuta el coronavirus nefasto en un virus divino y perfecto, capaz de sanar, iluminar y liberar la humanidad toda. Yo soy la luz y el fuego violeta matista, transmutando, 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 nefasto el coronavirus en un virus divino y perfecto capaz de sanar iluminar y liberar la humanidad toda yo soy la luz y el juego violeta matista transmutando 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 el coronavirus nefasto en un virus divino y perfecto capaz de sanar iluminar ascender y liberar la humanidad toda gracias 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 omni conciencia trascendental para que sean dadas y manifestadas la sanación y curación de todos nuestros órganos y tejidos te lo pedimos en nombre de nuestro bien amado y redentor jesús el cristo gracias 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 porque nos has permitido realizar esta sanación y curación perfecta en todos nuestros órganos y tejidos te lo pedimos en nombre de nuestro bien amado y redentor jesús el cristo quien nos ha dicho todo lo que pidáis al padre madre de dios en mi nombre os será concedido ahora vamos a retornar a la conciencia normal tensando y relajando el cuerpo tensión y relajación tensión y relajación tensión relajación ahora abrimos los ojos viendo la vida con amor y alegría y hay babaji ya luz gracias luis por haber compartido la práctica de hoy por enseñarnos el camino para que nosotros podamos tener esa conexión divina y poder y como en este caso transmutar las cosas negativas que están aquejando a nuestra sociedad es en este caso al mundo entero debemos darnos cuenta que a través de esta práctica del cría yoga y si lo hacemos regularmente podemos alcanzar la maestría y poder en realidad poder transmutar todas las cosas negativas para que sean de beneficio para nuestra persona nuestra familia nuestra ciudad nuestro país y por qué no decirlo del mundo entero si se dan cuenta y entendemos esto tenemos una gran responsabilidad al estar aquí porque estamos aprendiendo algo que puede ser útil para todos entonces qué nos queda decir gracias 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 por estar aquí gracias luis por enseñarnos el cría yoga de luz bien antes de pasar a a preguntas si es que las hay me gustaría hacer dos anuncios un anuncio que nuestro andir yotirananda luis requena núñez del prado me pidió que lo haga para todas las personas que han estado siguiendo en estas clases y que están acá me dice que es el deseo de los maestros babaji y mataji otorgarnos el shakti disha del cría yoga pántico eso se lo va a hacer nos van a otorgar ese disha el shakti disha la próxima clase recordando que hay tres tubos concéntricos dentro de la médula espinal el shushakta perdón el shushatna bajrini y kitrini dentro de los cuales fluye la luz divina entonces va a ser muy importante para nosotros que podamos recibir este shakti disha y poder tener mayor experiencia de la conexión con nuestro yo superior con nuestro yo divino bien entonces el siguiente anuncio que queremos hacerles es que hemos recibido las sugerencias de poder cambiar el día de clases entonces a partir de la próxima clase vamos a hacerlo los días sábados entonces en el grupo de whatsapp que tenemos vamos a publicar el horario de la clase pero va a ser día sábado probablemente si va a ser al final del día pero vamos a pasarles ya con anticipación de esta semana la hora exacta en que vamos a tener la clase asimismo decirles que a partir de hoy Andirio Tirananda, Luis Requena, Núñez del Prado estará atento por si tenemos preguntas que ustedes quieran una respuesta de él entonces vamos a dar un pequeño tiempo para las preguntas y si no hay preguntas vamos a concluir con esta práctica y para vernos la próxima semana recuerden en día sábado vamos a hacer muchas gracias vamos a hacer muchas gracias Gracias.